Música Hola gente, soy KileCreeper y estoy en un mapa que me ha mandado Exagamer10 Que se llama El Trono Sangriento Tiene un título bastante épico Antes de empezar, quiero decir un par de cosas con respecto a que me enviéis mapas Me podéis enviar mapas si queréis, pero ya digo que no puedo jugar todos Porque el otro día tenía 700 mensajes O sea, 700 mapas aproximadamente No puedo jugar 700 mapas Entonces hago una selección de los que me parecen más interesantes, ¿no? Otra cosa que hay que comentar es que hay mensajes como estos Música ¿Vale? Entonces intentad evitar estos mensajes Porque no voy a leerlos, no voy a descargar el mapa Porque yo pido imágenes, pido algo que esté bien construido Como por ejemplo el de este mapa Muy bien, después otra cosa que es muy, pero que muy, muy importante Es que a la hora de poner el archivo RAR donde está el mapa Pongáis la versión, por favor, porque después yo no sé en qué versión hay que jugarla Y me meto en la partida y como tal pone Oh, es para 1.7, pero lo pone dentro del mapa Lo que hay que hacer es ponerlo en el archivo WinRAR Es decir, así Y bien, una vez explicado esto, espero que por favor los próximos mapas que mande la gente Me los mande pues como yo estoy diciendo ahora mismo Porque es que si no, no voy a verlos, ¿vale? Porque son muchísimos, pero muchísimos mapas que no tienen ni nombre, no tienen nada ¿Vale? Y después pasan cosas como esta What the fuck? O sea, ya he acabado el mapa Entro y ya acabé el mapa Genial GG, Kill the Creeper GG Tengo un montón de mapas descargados y la mayoría pues aparezco en creativo Aparezco al final del mapa, no pone la versión que hay que jugarlo Duran 30 segundos algunos, no sé Y bueno, no os estoy obligando a hacerlo de esta manera Pero yo por ejemplo cuando pongo un mapa en un foro o algo así Me paso varias horas escribiendo y redactando todo bien Para que el usuario tenga el mapa de la manera más cómoda Es decir, que cuando lo descargue, que le ponga la versión Poner cuantas versiones de actualizaciones he hecho Poner pues si tiene resource pack Poner las normas antes, después, durante, en todos lados para que quede claro Y no es tan difícil y lo hago así para que resulte cómoda la gente Me fastidia cuando yo tardo muchísimo en hacerlo Y después la gente pues coge y me manda mensajes en blanco O me manda un mapa y que lo abro y estoy al final del mapa, ¿no? Entonces me parece extraño En fin, vamos a jugar este mapa Que es lo que vengo aquí a ofreceros en este vídeo Y la verdad que tiene muy buena pinta He estado observando así un poquillo y mola mucho A ver, el trono sangriento Mapa creado por Exagamer10 No empezar sin antes haber leído las instrucciones Empezar, vale, pues las instrucciones están aquí Vale, me da comida, perfecto Y vamos a leerlas El trono sangriento, mapa creado por Exagamer10 Historia, eres un extranjero que llega al gran coliseo para ser un rey En dicho coliseo participan todo tipo de personas con diferentes habilidades para luchar ¿Podrías lograr ser un rey? Instrucciones No romper bloques, jugar en niveles según el orden Y tengo programado que realizar otros mapas En este mapa llueve bastante Jugar en la 1.8, perfecto Vale, no hace falta poner tantas normas Pero bueno, es necesario Yo sigo sin entender Por qué la gente pone dentro de los mapas Cuánto tiempo tardó en hacer el mapa O cuánta redstone tiene No sé, yo me imagino un mapa como si fuese Pues, yo que sé, un juego, ¿no? Entonces, te compras Far Cry 2 Y dentro del juego, en los títulos de crédito Te pone Este juego hemos tardado en hacerlo un año y medio Tiene 250.000 líneas de código Programadas en B15 No importa eso, ¿vale? Hay gente que, la verdad, sinceramente no importa eso Eso es bueno ponerlo en el post ¿Vale? Que es la información Pero dentro del mapa ya Ahora mismo Lo que quiero es ver el juego, ¿vale? Varios puntos El lobby está genial, me mola Entonces vamos a empezar Ostras, le di aquí Y no sé qué demonios es esto A ver Kit arquero, kit guerrero, kit brujo A ver, kits, vamos a leer esto por aquí Romper el cartel del kit que quieras A ver Rompe el cartel del kit que quieras Y coloca el botón en el mismo lugar No hay que romper cualquier otro bloque No entendí mucho, la verdad Pero bueno, creo que tengo que coger este botón Vale, tengo que ponerlo aquí Perdón, eso sí que lo entendí más o menos decentemente mal Vale, muy bien Y ahora aquí obtengo el kit este Vale, perfecto Vale, me voy a poner esto Es una putada porque imagínate que la gente le da este botón En vez de darle a aquel En fin, vamos a empezar Porque llevo aquí un montón de tiempo hablando Y no empecé Vale, eso está bastante curioso Fijaros Aquí tenemos la tienda Que si vamos aquí Pues podemos comprar cosas Vale, y te pone ahí los puntos que requieren Está muy chulo Ah, vale, vale Tengo que tener el objeto en la mano Lo doy aquí Y se encanta Perfecto Y ahora por aquí vamos atrás Sí, al Nexus Y aquí esto es muy curioso Que es como niveles, ¿no? Ahí mogollón Pero lo curioso es esto Que tiene una pequeña historia cada nivel Y eso está muy chulo A ver El ladrón Después de haber robado miles de objetos preciosos Este participa para ser rey Y gozar todo el oro de un rey Perfecto O sea Pura avaricia Vamos allá Venga Quiero matar a este pendejo Aquí están los carteres para rendirse Y ahí tenemos al ladrón Así que vamos a pelear contra él Ostras, pero pega bastante duro, ¿eh? Ostras Y tiene velocidad a saco Pero pasa un poco de mí, ¿no? Eso es porque estás ardiendo No, capullo No sé por qué es de tía, la verdad Pero bueno Y no sé qué hace ardiendo Ah, vale Dios, chaval Pero, ¿qué te pasa, tío? Quieres buscar una sombra, ¿no? Vale, perfecto Pues ya está Mira, tengo un espectador por ahí Ahí Es el máster Tengo que ir por aquí, creo Sí Y tengo que depositar aquí la estrella Has ganado 150 puntos Y ya está Ese es el primer nivel La verdad es que está bastante interesante Y como os habéis dado cuenta Tengo muy poca Muy poco ataque, ¿no? Esta espada es un poco cutre y demás Entonces vamos a ir a la tienda A ver si puedo ¿Qué? Pero no puso que no spawnaran enemigos Vamos a ponerlo en peaceful ¿Por qué aparecen enemigos aquí? No debería de aparecer Voy a poner game rule Vale Así no aparecen enemigos aleatorios Pero es que No sé, yo estoy cambiando cosas Pero bueno, da igual Vamos allá, chicos Vamos a comprar algo aquí decente Como por ejemplo Un casco Ostras Pero lo piden muchísimo el casco A ver, ¿y espadas? 50 puntos 70 puntos Y 100 ¡Oh! Me da Oh, demonios Voy a pillar esto ¿Qué demonios? Ya no me hace falta nada más Bueno, pues vamos al Nexus A pelear contra el siguiente Que no sé quién es Pero vamos allá Es este, ¿no? A ver No, es el final Es el rey Uy, me he espado Me he spoileado del final El asesino O sea, el killer El asesino Este gran asesino Mató a muchas personas Fue capturado Y logró escapar Tiene grandes habilidades Como el cuchillo No sé si debería ser de noche No sé Yo estoy jugando como A ver Aquí Venga, vamos allá Bueno, chicos Tuve un pequeño problema Y me parece algo bastante grave Sobre todo para En el tema de mapas Es como un consejo, ¿no? Estaba en Pacífico, ¿vale? Porque antes lo puse en Pacífico Y entré aquí Y claro No apareció el malo Entonces Me volví para atrás Lo puse en normal Y ahora al pasar otra vez No aparece el malo Este es un fallo Porque Es un fallo gordo Porque imagínate Que me pasa algo así O sea, ¿qué pasa? ¿Que tengo que volver a instalar el mapa? No sé, es muy extraño En fin Que fue un bug que tuve ahí La verdad fue culpa mía Pero es que No sé Que no aparezca otra vez el enemigo Que no se resetee la arena otra vez Es que no aparece Me parece muy extraño En fin Voy a intentar pasar de este Porque es que ahora No voy a instalar el mapa Otra vez Nivel 1 Uh, a ver Es que me da a mí Que van a tener un millón de vidas Ya verás Ahí va ¡Vamos! ¡Uh! Estás medio tontaco, ¿eh? Joder, pedazo de leñazo Me dio ¡Ah! Le di velocidad a él Que tonto Soy yo Vale Esto está chachi Pero Es que el pobre P contra mobs Así solos En Minecraft Es un poco No sé No sé si opináis Lo mismo que yo Que es un poco Vale Golpeo Le hago click Golpeo mucho para atrás La putada es cuando hay muchos Porque ahí haces una Como especie de estrategia Y me gustaría comer ¿Sabes? Porque quiero recuperar vida Entonces a ver si lo mato Porque no estoy haciendo Estoy dando golpes ¿Sabes? Ahí está Vale Voy a comer un poco Porque si si no, macho Es la putada Que al luchar contra uno solo Es que es muy fácil No tiene ciencia Te echas un poco para atrás Y ya está Con que no haga movimientos especiales Algún día me gustaría Hablaros de los bosses Que hice en Continents 2 Que son como bosses Que se mueven distinto Y cambian el rumbo Etcétera No es lo mejor Pero es que yo lo hice Hace ya casi Pues mucho tiempo Hace Hace 9 meses Lo empecé a hacer Lo empecé a hacer En las snapshots Y bueno Está bien Caballero de oro Vamos allá Tampoco tiene descripción Bueno voy a Voy a darle un poco de caña Igualmente Aunque no esté recuperado Del todo Pero yo creo que Podré resistirme A este capullo Tiene velocidad fijo ¿No? Tiene fire aspect Seguro Es que Dios Los mobs en la 1.8 Están tontos De De A saco Se para A veces Pero ¿Qué te pasa Tío? ¿Qué has tomado? A ver Una manzana de oro Que tenía un poco De nausea No sé Tío O sea Se te va la olla Un poco ¿No? Ostras Ves Tenía fire aspect Es que La gente que es amarilla Siempre Cago en el fire aspect Que tiene el picho este Ostras Pero mete unos leñazos Tío El bicho este A ver Es que hace unos movimientos Muy raros Ostras Es que me mete unos leñazos Brutales Tío Dios Venga Venga aquí Venga aquí Ve Y tiene algo Que la 1.8 Está súper bugueada Los mobs En serio Parecen medio Retarders Retarders no Pero Que tienen un poco De deficiencia Del IA Sí Vale Vamos al siguiente Este de aquí Es el prisionero Vamos a leer un poquillo Esto La historia del prisionero A ver que dice El prisionero permaneció Durante 20 años preso Perdió a su familia Y esta decidió Y esta Decidió a matar A quien se le interponga En su camino Es bastante resistente Chicos Hay que leer Los libros Dos veces Porque Son fallos De 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 escritura De Las palabras Están mal colocadas En fin Vamos por aquí Me estoy quejando mucho Ya lo sé Pero es que Joder Es siempre para que Para ayudaros ¿Sabes? No lo hago Con mala intención Yo me lo estoy pasando muy chachi Vale Voy a encantar esto Y le voy a meter Protección Protección 80 O empuje Estaría muy empuje Tío Lol Pues me pillo esto Y ya verás Ya verás tú Lo malo es que Claro No tiene ninguna dificultad Si voy a morir Y aparezco otra vez En el mismo sitio Entonces comprar las pociones Es un poco extraño Porque no No hacen falta A ver Estaba en este nivel El prisionero ¿No? Estaba aquí Uh A ver Se hace de noche Vamos a aparecer Prisionero Mira cuántos cadáveres Has dejado en tu paso Hola Hola Bueno Parece que no Parece que no funciona El prisionero Bueno No funciona este Así que vamos Vamos al siguiente Es una Es una putada Porque joder No cuesta nada Testear el mapa Y ver que no funciona No sé Vamos allá Uy Se me olvidó cuál era este No lo leí bien A ver Este cómo se llama El arquero Perfecto Pues arquero Tienes Fire Aspect seguro ¿Ves? Bueno Fire Aspect Flame Mejor dicho Joder Que Ven pa' aquí Dios Flame Y un punch ahí del copón A ver Joder Me compensa más Dejar que me mate ¿Sabes? Está ahí el pobre ahí quieto Dios Es que mete unos pepinazos brutales Ven pa' aquí Toma Venga Vete pa' casa Vale Este es el arquero Pero supongo que tendría un nombre más Eficiente Has ganado 250 puntos A ver El arquero ¿Cómo es? 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 El arquero Vale Vamos al siguiente El siguiente es el ninja Ostras Pero no No Que quiero leer la historia del ninja A ver El asesino ¿Dónde está el ninja? El ninja Aquí está Y el primero Aquel también tiene historia Y no la leí A ver Vamos allá El ninja Este ninja fue entrenado En los bosques más oscuros La mayor cualidad De este gran oponente Es la velocidad Y el sigilo Velicidad Y el sigilo Ten cuidado No será tan fácil Perfecto Vamos allá Fijo Fijo que tiene un Speed ahí Del copón Hola Hola Bueno Pues vamos al siguiente Es que si no funciona No puedo hacer nada Vale Porque A ver El siguiente es El siguiente es El siguiente es El ninja Este de aquí Que es El guerrero nivel 2 O sea El guerrero de por ahí Nivel 2 Uh Diamante Ja Ostras Que el agazo Me dio ahí ¿No? What? Nivel 2 ¿Eh? Nivel 2 ¿De qué? Ya se han dado 150 puntos Perfecto Y ahora vamos al siguiente Venga Caballero de oro Joder Me hago un lío siempre El guerrero nivel 3 Atentos Que este puede ser De full diamond O algo así No Ah pues no Ostras Pedazo de pepino Me dio eh Ven pa' aquí Se hace poco épica La batalla La verdad Porque joder Es muy lento Y no hace nada Está todo el tiempo Ahí Puto leñazo Que me metió El cabrito Eh ¿Qué tal? Es que te mete Un leñazo muy guapo Mola Mola La leche Que te pega Toma Vale Este si que se nota Que es nivel 3 Pero Cago en ¿Cuántos corazones Me quita este bicho Tío? Me quita 7 corazones O una cosa así Ostras ¿Dónde estabas? ¿Y cuánta vida tienes tú? Capullo Hola Oh Venga Vamos allá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh Anda Ven pa' aquí No Quieto ¿Qué pasó ahí? Me quedé como atascado Pero cuánta vida tiene el tipo este Le estoy dando con una espada de diamante Toda la cara A ver Ven pa' aquí Pesado Muere ya Muere ya El guerrero nivel 3 Que comparado con el del nivel 2 Es una caca Porque tiene muy poca vida El nivel 2 Este tiene una Demasiada vida De hecho No sé si será inmortal el tío este Es inmortal ¿Hola? Ostras Que está invisible el capullo Porque eso es invisible tú Eh Quítate eso que llevas en la mano Chulo Quítate eso que llevas en la mano A ver si tienes Me cago Te voy a quitar esa espada Más te vale que Ojalá tuviera toda la espada Te mandaba donde está el aldeano aquel ahí Expectando Y te ibas a A reír un poco A ver En serio ¿Cuándo muere el tipo este? Que este combate se hace un poco eterno Es peor que la lucha contra el dragón Tío Aunque molaría que fuese un enemigo Algo así más Interesante Pero sin tanta vida Por favor No le pongáis tanta vida a los mobs Holy shit No eres el último ¿El último cuánta vida va a tener? En serio Es que estoy pensando Que este ni siquiera es el último Tío El último No quiere estar aquí Hacer una segunda temporada de esto Matando al bicho este En serio No le pongáis tanta vida a los mobs Pensaba que esto no iba a llegar nunca Tío ¿En serio? What the Fuck Bueno pues nada Pues protección 10 a tope Así que vámonos Queda el último Ah vale Y yo no tenía armadura Por eso me mataba tan rápido Claro es que se me gastó toda tío Es normal Habrá alguna de fuerza aquí 60 puntos chaval Espera Pero aquí esta cuesta 350 No me merece la pena Porque no tengo esto Super chetado A mi manzanas doradas Ahí no me di cuenta Vale Espada de amante Nada 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 No me interesa nada de eso Pero me interesa esto un poco Total Creo que es el último Así que voy a pillar unas cuantas Y ya está Venga vamos allá Espera Fuerza 2 Si me matan La cago No No la cago Venga vamos allá Creo que es el último este Vale chicos A ver Creo Este no funcionaba Este funcionó Y aquí está el último El rey A ver que pone Vamos a leer Tengo un botón ahí El rey Este es el gran rey Tiene grandes cualidades de combate Y estrategias de ataque Es el maestro del contraataque Oh dios mío Oh ahí está No me ha visto Tengo un minuto y pico Uh que no me mate Oh tiene thorns Tío en serio Odio a la gente con thorns Dejame un poco de espacio Vale Pincha floja Es que odio a la gente con thorns Y menos mal que aún no me golpeo el capullo Pero fijaos que quita 200 corazones Uh Deja de seguirme capullo Me sigue ¿no? Me sigue y casi me pilla el capullo Es que necesito comer Quédate tonto como haces algunas veces No quiero perder la fuerza No que me mata Que susto Lo malo es que necesitaba un poco de fuerza ¿no? Bueno es que ya Solo pillé una Pero Oh Lo he matado He matado al rey chicos He matado al rey O sea que ahora que Me quedo yo con el trono Vale espera Espera un momento Lo único problema es que ahora Creo que no va a funcionar Todo el sistema De has acabado el mapa y tal Porque hubo dos que no me he pasado Porque estaban bugleados Entonces Oh 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 Espera un momento Ostras Vale Tú eres el que estaba aquí Vigilándome todo el tiempo Perfecto Me ha molado mucho Me ha molado mucho La movida esta De tepearte aquí y tal Vale Mapa creado por Gamer 10 Y gracias por jugar el mapa Vamos a leer esto de ganaste A ver que pone Ahora le es el rey Felicidades Gracias por jugar el mapa Muy bien Pero gracias a ti por crearlo Y La próxima vez Intenta Solucionar esos pequeños bugs De De volver a resetear la partida Etcétera Vale que No es tan difícil Simplemente hay que resetear Hacer un sistema de reseteo Y ya está Así que Nada más Espero que os haya gustado Bajar el mapa y jugarlo Porque es divertido y tal Lo único malo es que eso Hay algunos enemigos que tienen Demasiada vida Pero bueno No pasa nada Y al fin y al cabo Por ejemplo la tienda No sé hasta que punto Es necesaria o no Estaría bien también En otros dos escenarios No siempre el mismo Escenario donde puedas subir Y bajar y tal Que haya niveles Árboles Sitios para ocultarte Que no haya sitios para subirte Porque si no Le puedes matar a alguien Desde arriba y ya está Pero bueno Por el resto está bastante guay La mecánica está muy guay Todo lo que viene siendo El decorado y tal Me mola Está guay Lo único lo de la lluvia Que se puede hacer un sistema de reloj Para que no llueva todo el tiempo Y después Yo pondría Incluso que fuese un poco de noche Le da un rollo más Misterioso y tétrico Y tú que cambias Nada Estafador ¿no? Pues nada Voy a ser rey Así que No salir de ir al cine Y paz Eh tú Dan al like Si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Sí Estoy volando Porque soy un creeper libre ¡Gracias por verlo!